Y aquí vamos a apreciar a Miguel, hijo de Luis Miguel de Araceli, de tan solo 16 años. Yo creo que ellos se merecen, como todos los niños del mundo y los niños en este país, respeto y se merecen su privacidad. Ustedes van a ver las imágenes de cualquier adolescente, hijo de Luis Miguel. O sea, qué necesidad de estar persiguiendo a unos niños. O sea, la verdad es que yo creo que por seguridad y por tranquilidad también es bueno mantener esa distancia, esa privacidad para que los dejen. Es un lugar de adultos donde está Miguel de 16 años, hijo de Luis Miguel, pues haciendo lo que hacen los adolescentes a esa edad, descubrir. Que no los acosen la gente y los paparazzi, si de por sí ya los quieren siempre fotografiar. Miguel porque es la edad donde empiezan a descubrir, empiezan a vivir cosas. Ellos no son artistas y yo quiero que vivan su vida de lo más tranquilos. ¿Descubrieron a los hijos de Luis Miguel en un lugar para adultos cerca de la escuela? ¿Están en peligro los hijos de Luis Miguel y Araceli? Revelan las adicciones del hijo de Luis Miguel, que a sus 16 años ya se ve afectado por esto. Aquí, en el Muro de la Fama, te presentaremos todos los detalles relacionados con este asunto. En medio de fuertes controversias, la relación entre Luis Miguel y Celia Arámbula ha llegado a un punto crítico. Aunque Luis Miguel cumplió con el pago de la pensión de sus dos hijos, Araceli se muestra inflexible al negarle el acceso a los pequeños durante su visita a la Ciudad de México. A pesar de que saldó la deuda pendiente, parece que los desacuerdos persisten. La tensión entre la expareja alcanzó un nuevo nivel cuando Araceli Arámbula presentó una querella legal para obtener los pasaportes de sus hijos sin depender de la firma autorizativa de Luis Miguel. Esta disputa legal agrega un nuevo giro a la ya complicada relación entre ambos. Sin embargo, el conflicto ha tomado una dimensión aún más compleja con la reciente filtración de fotografías de los menores en el programa, Chisme no like, de Javier Seriani y Elisa Beristain. Este hecho resulta sorprendente, ya que existe un acuerdo entre Luis Miguel y Celia para preservar la privacidad e identidad de los niños. ¿Qué motivaciones llevan a Araceli Arámbula a obstaculizar el contacto entre Luis Miguel y sus propios hijos, a pesar de saldar la deuda pendiente? ¿Cuáles son los límites éticos en la exposición mediática de la vida de los menores, especialmente cuando hay un acuerdo de confidencialidad entre los padres? En medio de estas disputas, es inevitable cuestionar si las acciones legales y mediáticas son la mejor vía para resolver los desacuerdos familiares. ¿Hasta qué punto deben llegar las tensiones entre exparejas antes de buscar un entendimiento por el bienestar de los hijos? El drama entre Luis Miguel y Araceli Arámbula parece no tener fin, dejando en el aire preguntas incómodas sobre la privacidad, la responsabilidad parental y los límites éticos en el ámbito público. ¿Lograrán encontrar una solución que beneficie a sus hijos o esta saga continuará desplegándose en los titulares de la prensa? Según lo reportado por Elizabeth Stein, las fotografías de los menores fueron enviadas por la madre de uno de los compañeros de escuela. El programa ha sido duramente criticado por la publicación de estas imágenes, donde aparentemente se ha intentado ocultar parcialmente los rostros de los niños al salir de la escuela. No obstante, usuarios en redes sociales consideran que esta situación es sumamente delicada, ya que se estaría poniendo en riesgo la seguridad de los menores. Algunos comentarios dirigidos al programa solicitan directamente la retirada de los videos e imágenes, instando a mostrar un poco más de empatía. Sin embargo, hay quienes aseguran que el único interés del programa es la monetización, incluso a expensas del perjuicio que esto pueda causar a los niños. Ante la difusión de estos contenidos visuales, el abogado Guillermo Pous, quien está involucrado en varios casos de Araceli, expresó su desaprobación y solicitó enfáticamente que se deje de difundir estas imágenes. Pous afirmó que una persona que divulga estas imágenes debe carecer de conocimientos intelectuales, tener una mente estrecha y un alma oscura. Específicamente en esta temporada navideña, hizo un llamado a no permitir ni fomentar el hostigamiento, instando a proteger y defender a los menores de edad en todo momento. ¿Cómo debería abordarse la responsabilidad de los medios de comunicación en la protección de la privacidad de los menores? ¿Es ético sacrificar la integridad de los niños en aras de la audiencia y la monetización? Elisa Beristain respondió rápidamente a las declaraciones del abogado, asegurando que las imágenes fueron proporcionadas por la madre de uno de los compañeros de los hijos de Araceli y Luis Miguel. Beristain simplemente argumentó y admitió que efectivamente se trata de los hijos de Luis Miguel, pero defendió que estas imágenes fueron compartidas por las madres de los niños que asisten a la misma escuela que los hijos de Araceli, Arámbula y Luis Miguel, sosteniendo que no había nada de malo en ello. Hasta el momento, Araceli Arámbula no ha reaccionado ante estas imágenes, pero se ha conocido que siempre ha intentado resguardar la identidad de los hijos de Luis Miguel, manteniendolos alejados de la esfera pública. A lo largo de los años, la relación entre Araceli Arámbula y Luis Miguel no concluyó de manera armoniosa. Han enfrentado diversos contratiempos, algunos más intensos que otros. Algunos problemas persisten, mientras que otros simplemente continúan. Es probable que estas disputas perduren hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad y puedan decidir si desean conocer a su padre, hablar con él o simplemente seguir ignorándolo, como ha sido hasta ahora. En esta ocasión, surge un contratiempo entre Luis Miguel y Araceli Arámbula que no se trata directamente de ellos enfrentándose entre sí, sino que está relacionado con sus hijos. El programa, Chisme no Like, publica un video en el que, a pesar de los esfuerzos por ocultar los rostros del hijo de Luis Miguel, la simple divulgación de estas imágenes, aunque argumenten que las recibieron de una madre del colegio, ha generado fuertes críticas, a pesar de los intentos previos de Araceli y Luis Miguel por evitar la difusión de fotos y videos en redes sociales y medios de comunicación. Al revelar estas imágenes, algunos comentarios dirigidos a, Chisme no Like, expresan su descontento, solicitando a Elisa que retire el video. Cuestionan su audacia al arriesgar a estos jóvenes, recordándole la delicada situación en México. Se preguntan si Elisa imagina cómo sería si fueran sus propios hijos. La llamada a la empatía se hace más fuerte, destacando que hay madres que han criado solas a sus hijos, enfrentando viudez, separación o divorcio, y han logrado encaminarlos hacia una vida positiva. En estos casos, la madre desempeña el papel crucial de estar al pendiente, guiar y corregir. A falta del padre, la responsabilidad recae en la madre, quien debe cuidarlos con atención. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación deben considerar el impacto emocional y la seguridad de los menores al difundir imágenes controvertidas? Algunos comentarios enfatizan que si se quiere proteger a los niños, el video no debería ser compartido, acusando al programa de anteponer la monetización sin importar las consecuencias. Se critican los modos poco éticos, resaltando que al subir este tipo de imágenes, se está contribuyendo a una falta de consideración hacia el bienestar de los menores. ¿Cuál es el límite ético al buscar obtener ganancias a expensas de la privacidad de los niños? La controversia crece cuando se sugiere que, chisme no like, compartió los videos sin marcas de agua y sin ocultar los rostros de los niños. Esto genera un fuerte rechazo y señalamientos contra el programa. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación al verificar la autenticidad y proteger la identidad de los menores en situaciones como estas? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.